Alto harás ya y descubrirás Cosas fabulosas en cada lugar Podrás ver que hay aquí Mucho te gustará Y si oyes, oyes, un ritmo aquí Es para ti, lo bailaré contigo aquí Detente ya, mira y escucha el ritmo Para, oye y sentirás Para, mira y escucha el ritmo Este del suelo vendrá Al saltar Ya, alto será Y el cielo así Alcanzarás Hagan clap Clap, aplaudo yo Y corriendo soy muy rápido Y si oyes, oyes, un ritmo aquí Es para ti, lo bailaré contigo aquí Detente ya, mira y escucha el ritmo Para, oye y sentirás Para, mira y escucha el ritmo Este del suelo vendrá Si te detienes Si te detienes Si te detienes Tú verás Que puedes mirar Y los sonidos escuchar Detente ya, mira y escucha el ritmo Para, oye y sentirás Para, mira y escucha el ritmo Este del suelo vendrá Alparaz Ya, vas a mirar Un alparaz Ya, vas a mirar Un alparaz Ya, descubrirás Ya, ya, vas a mirar